Poder anotar el segundo tanto para poder empatar ya sea este partido, así es, tenemos solito esta jugada y ahí está, ahí está señores, segundo, segundo gol de el Toluca FC, les dije que con esto, con esto el equipo de verdad iba a reaccionar y ya tenemos el marcador, es de el Toluca FC 2 y Deportivo Toluca 2, esto es un empate y ahí está el gol, gol patrocinado por nuestros patrocinadores que es rulo, tatus y expresiones corporales, pues ya, ya está el partido parejo, esperemos, ahora sí creo que se va a poner más intenso este juego, ya que ahora sí está empatado, vamos a ver como dirían por ahí de qué cuero sale más correas con estos equipos que de verdad ya están, están ahorita al tú por tú, vamos Así es, pues ya las jugadas ya van a ser más, un poquito más intensas porque ya van a querer asegurar este partido, tenemos el esférico, la pelota la tiene, la tiene totalmente el equipo de Deportivo Toluca, así es, tenemos un despeje por parte del Toluca FC, pues este, este partido se ha puesto más, más bueno, ya que el empate llegó y así es, vamos a ver ahora quién, quién es el que, el que pone el desempate en este, en este gran encuentro, así es, recupera el Toluca FC, está presionando, tenemos jugada por el centro, por el lado derecho, busca, busca a sus compañeros, busca por dónde abrir el esférico y recupera totalmente Deportivo Toluca, así es, tratando de abrir y de buscar ese error que, que como equipos a veces dejan los espacios y el equipo contrario recupera Así es, tenemos jugada por el lado derecho y una falta, una falta marcada por el álbitro a favor de él Pues ya se puso intenso este partido Seguimos aquí transmitiendo para ustedes en vivo desde la cancha de Lira y Ortega y vámonos con este tiro directo a favor del Deportivo Toluca vamos a ver si ahora va por el tercer tanto así es, vamos con este pase que lo abre totalmente hacia el lado izquierdo va a tratar de acomodar todo, todo su equipo para poder mandar un pase largo hacia el centro y encontrarlos bien acomodados ahí está, está muy buen pase, esperemos un rebote, sigue, sigue la pelota adentro del área, tratando de hacer ese tercer tanto y hacer ese daño para poder meter ese tercer gol el álbitro marca algo ya que tenemos un jugador tirado en el campo así es, así es, una falta una pequeña falta ahí un pequeño incidente esperemos que no sea algo serio y pues ahorita un poquito esperar a ver que el jugador se encuentre en buenas condiciones en buenas condiciones y pues les comento ya ya está el marcador 2 a 2 Toluca FC 2 y Deportivo Toluca 2 ya está empatado este partido vamos a ver lo que resta del tiempo a ver quién quién es el que desempata este gran encuentro Optica Osvic del optometrista Oscar Rubí Cruz Ortega y Serena Cortés Vázquez cédula profesional 093717 contamos con más de mil modelos de armazones no te confundas no somos los únicos pero sí los mejores consulta con previa cita al 246 458 4873 y como nos preocupa tu salud visual y tu economía adquiere tus lentes desde un 0% de enganche y pagos semanales desde 50 pesos además consulta su domicilio sin costo alguno en Optica Osvic te invitamos a examinar tu vista por lo menos una vez al año Éxtasis Radio mucho corazón mucha música Rulo Tattoo arte y expresión corporal se dice que el tatuaje hace al hombre pero en realidad el humano hace el tatuaje por eso en Rulo Tattoo plasmamos lo que tú quieres expresar al diseñar y crear tu idea y qué mejor que en un ambiente agradable ven y conoce nuestras instalaciones donde contamos con un equipo 100% profesional y totalmente nuevo instalaciones 100% sanitizadas estamos ubicados a un costado del parque municipal Nanacamilpa Planta Alta o contáctanos al 748 100 29 00 y 748 766 1546 búscanos en facebook como Rulo Tattoo porque no importa cuantos tatuajes tengas nunca será suficiente anúnciate con nosotros ministros pastores evangelistas pastoras ¿tienes palabra de vida? predica por estos medios de Radio Vida llámame paquetes para ministerios muy económicos al 210 663 5771 y si eres negociante multiplica tus ganancias anúnciate con nosotros llámanos al 210 663 5771 no pierdas esta oportunidad de predicar y también de anunciar tu negocio aquí en Radio Vida San Antonio 98.9 FM Radio Vida San Antonio 98.9 FM así es estamos de regreso después de estos estos pequeños y cortes comerciales de nuestros patrocinadores vámonos con este saque de banda por el lado por el lado derecho a favor del Toluca FC que de verdad este equipo ya está reaccionando ahora es quien está presionando al Deportivo Toluca que estos goles la verdad que los vino a desubicar vámonos vámonos con este saque largo que llega a las manos del arquero del Toluca FC vámonos con este despeje largo largo buscando tratando de encontrar a sus jugadores así es se le va se le va totalmente de las manos la pelota al portero del Toluca FC algo están muy están muy presionados y vámonos con este tiro tiro de esquina que regala al Deportivo de Toluca están tan presionados que de verdad vamos a ver con este tiro de esquina por el lado izquierdo vamos a ver si se encuentra el tercer el tercer gol y ahí está muy buen centro y la defensa la defensa que no deja que entre ningún balón así es la defensa rechaza rechaza y sigue buscando ese gol por parte de el Toluca FC vámonos con este saque de banda por parte del Deportivo Toluca así es este partido se está poniendo cada vez más emocionante ya que ahora sí pues el marcador está a 2 a 2 y sigue presionando eso es todo y se le escapa se le escapa ese gol que estaba claro sigue la jugada adentro del área por parte del Deportivo Toluca siguen buscando ese tercer gol para poder quitar este desempate recupera recupera el Toluca FC sigue buscando la defensa está presionando y sigue el esférico ahí y vámonos fuera fuera el balón buscando la portería buscando ese tercer gol por parte del Deportivo Toluca y tenemos un despeje de portería así es los dos equipos ya están presionados los dos equipos están dando lo máximo para poder desempatar este este partido y de verdad que se ha puesto muy muy intenso ahora sí están al tú por tú para poder poder desempatar este este partido vámonos ahí con esa jugada por parte del Deportivo Toluca solito solito tiene todo para disparar y abierta el esférico se va se va totalmente se va esa esperanza de el tercer gol solo y como les comento están tan presionados que pues la verdad no le dan dirección a a ese balón pues vámonos con este saque de meta por parte de el Toluca FC un pase muy largo por buscando por el lado derecho a sus compañeros buscando ese ese error para poder ahora sí se podría decir que cualquier error de algunos de los dos defensas de algunos de los dos equipos para que el contingante pueda encontrar ese espacio y anotar el tercer el tercer gol ahí está el defensa de el Toluca está con todo no dejando espacios para que no entre el equipo contrario vamos con este pase largo por parte de el Toluca FC buscando buscando también ese tercer tanto que como cualquiera de los dos equipos ahorita va a aprovechar esos espacios para poder anotar ya sea el Deportivo Toluca o el Toluca FC ese tercer tanto que les dé el triunfo de este partido pues vámonos con este tiro a favor de el Toluca FC vamos a ver qué sucede vamos a ver si ellos encuentran ese tanto para para poder subir este marcador a su favor así es todo el equipo acomodando acomodando sus defensas acomodando para poder hacer este movimiento este tiro y poder encontrar ese espacio ahora sí vamos a ver sirve el álbitro vamos a ver este tiro muy muy demasiado demasiado feo fuera de la cancha y pues tenemos tenemos el despeje por la portería de el Deportivo Toluca así es este partido ya se ha puesto muy intenso después de haber empatado el Toluca FC ya reaccionó y ahora sí los equipos están están dando todo por el todo para poder anotar otro tanto y darle así es tenemos una tarjeta amarilla ahí y tenemos un tiro directo a favor de el Toluca Toluca FC así es tenemos una tarjeta de amonestación ahí para el jugador una una barrida algo algo muy 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 fea para poder a veces estas barridas que hacen daño tenemos aquí ya este saque seguimos con el esférico y Deportivo Toluca tiene el balón está buscando el espacio está buscando encontrar entrar a la defensiva de el Toluca y poder anotar ese gol vámonos con este movimiento que hacen por el lado derecho siguen buscando siguen tenemos esta jugada hacia el centro de parte de Deportivo Toluca que siguen siguen tratando de encontrar esos espacios pero la defensa está muy bien parada del Toluca FC tratando ya de no dejarlos entrar y a lo mejor pues mantener el marcador así verdad así es vámonos vámonos con este pase largo y recupera el Toluca FC buscando una jugada ahí por el lado derecho que recupera el balón el Deportivo Toluca vamos y bajando este pase largo al equivocarse y darle la pelota a su contrario entonces Toluca FC toma el esférico y tenemos ahí una falta que marca el árbitro a favor de el Toluca FC tenemos este tiro directo fuera de media cancha vamos a ver que tenemos por ahí una tarjeta de amolestación ya el partido está caliente ya están muy descontrolados así